Bienvenidos a las bebés de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que te mantengas informado. El alcalde de Yuriria, Salomón Carmonayala, afirmó que analiza presentar una demanda contra el periódico El Correo y la regidora del partido PAN, Dulce Milagros Martínez. El alcalde señaló que la demanda sería por difamación. La edil lo acusó en diciembre de intento de secuestro cuando la convocó a un convivio para cerrar el año. A decir del primer edil sobre los diferentes desencuentros con miembros de su gobierno, se derivan, según aseguró, de sus políticas anticorrupción. En Irapuato, más de 100 personas de seis colonias se manifestaron para exigir seguridad, mejoras en servicios básicos y el apoyo del municipio para temas de vivienda. Fue alrededor del mediodía cuando los manifestantes entre colonos y también comerciantes llegaron y se mantuvieron afuera de la presidencia municipal. Tras la manifestación, se acordó vigilancia en las colonias por parte de elementos de la policía municipal y la promesa de una reunión con el alcalde Ricardo Ortiz la próxima semana. Luis Ernesto Ayala Torres, titular de la Secretaría de Gobierno, negó que elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado se hayan enfrentado con la policía municipal de Celaya el sábado por la noche. Aseguró que hay coordinación y todo el apoyo al nuevo secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Cimental. El sábado por la noche, trascendió un enfrentamiento entre policías estatales y municipales en dicho municipio. De ahí se desprende la detención de dos elementos de seguridad celayense. Ayala Torres reiteró que Cimental tendrá que hacer un análisis de las fuerzas que tiene a su mando, así como el equipamiento con el que cuenta. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, quédate pendiente de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez te trae más información. Ciencias de Seguridad Ciudadana